Bienvenidos a una emisión más de su programa, Piorgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Hoy quiero compartir contigo una noticia importante. Las mujeres que reactivaron su economía con el cultivo de chiles en Puebla. Es una noticia que nos comparte la revista de Animal Gourmet. En 1992, un grupo de mujeres nahuas de la comunidad de Tlaola, Puebla, se reunió para cultivar chile serrano con un objetivo principal, empoderar a las mujeres indígenas, brindarles empleo y al mismo tiempo libertad económica. Trece mujeres, entre ellas María Lucía Cruz, crearon Celsin, organización que con el tiempo se transformaría en Mopampa, una microempresa que actualmente elabora productos con chile serrano, entre ellos salsas secas, mermeladas, mieles, entre otros, más allá de solo cultivar. En todas las mesas de Tlaola, cuenta Sarayno Lasco, una de las hijas de María Lucía Cruz, se consume una salsa seca preparada con chile serrano ahumado. Aunque asociamos la palabra salsa con un líquido, la salsa seca es un polvo muy picante, la cual va de maravilla en tacos como con guisos. El chile serrano tiene tal importancia en Tlaola, tanto alimenticia como de identidad, que la organización Slow Food México lo reconoce como uno de sus baluartes, es decir, un ingrediente digno de protección, difusión y uso. Desde hace tres años, Mopampa le entró a la producción agroecológica del chile serrano, es decir, sin utilizar agroquímicos o pesticidas. Dalí Nolasco, vocera y también hija de María Lucía Cruz, explica que el interés de hacerlo surgió cuando se dieron cuenta que los productores compraban semillas en municipios lejanos a Tlaola, las cuales ponían en riesgo la existencia de las semillas nativas. Las semillas ajenas a Tlaola se acostumbraron a los agroquímicos, por lo que Mopampa también se dedicó a desintoxicarlas y crear abonos orgánicos para cuidar sus cultivos. Mopampa se define como una empresa social de mujeres, así que decidieron compartir la marca con productoras de chile manzano en Tetela de Ocampo y de frutas de temporada en Ocotlán, Puebla. Desde el 2007, el interés de cultivar y comercializar el chile serrano criollo disminuyó en Tlaola, principalmente por el bajo pago de los productores recibían por sus ingredientes. Después de buscar alternativas, un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Jicotepec, visitó Tlaola y enseñó a la comunidad a elaborar varios productos como mermeladas, chiles en vinagre y shampoos, actividades que generaron ingresos económicos a las familias. Con ese proyecto, explica Dalí Nolasco, también se busca garantizar que las próximas generaciones puedan vivir con este trabajo. Sucede que las jóvenes de la zona quieren una carrera universitaria y no volver jamás a Tlaola. Nosotras decimos que sí puedes irte, pero con cualquier carrera que estudies, tienes la posibilidad de regresar y devolverme a la tierra uno de los pocos o de lo mucho que ese terreno de la vida te dio, dice Dalí. Hasta el momento, Mopampa ofrece 13 productos. Salsas secas con chile serrano natural, con cacahuate, conejonjolí y mieles naturales con esencia de linaloe y vainilla, chiles en vinagre, compotas de frutas y de zarzamoras. La producción va tan bien, dice Tlaola, que las comunidades de Tlaola pueden elaborar hasta 2.000 frascos de salsas a la semana. Nosotras somos la segunda generación después del grupo de las fundadoras y ahí viene la tercera, nos dice. Así que, si quieres consumir estos productos de la organización Mopampa, pues en alguna de las tiendas donde las puedes consumir es en México, en Camellia Bistrot, pero también si esta historia te inspiró, únete con otras compañeras, con otros compañeros y vuelvan a sembrar la tierra y volvamos a producir productos con semillas locales, con semillas nativas y también hacer esto, animarnos a hacer subproductos, animarnos a hacer otros productos con eso que sembramos. Para Vía Orgánica, reportó Pilar Quintanilla Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Pilar como cada martes en su programa de Vía Orgánica Radio y el día de hoy, empezando con esta historia de este colectivo de mujeres que están trabajando ahí en Tlaola Puebla, esta organización que se llama Mopampa, les voy a empezar a compartir justamente historias de gente que se une, que empieza a trabajar en limpiar sus campos, en volverlos a cultivar y que empiezan a trabajar en también ver, ah, mira, lo podemos sembrar, pero también podemos hacer otras cosas con esto que estamos cosechando, esperando que estas historias, al escucharlas, nos animen cada vez más a volver a sembrar esas tierras que tenemos y a volver a limpiarlas de todos esos químicos como hicieron las compañeras ahí de Mopampa, para volver a guardar nuestras semillas y seguir produciendo tierras sanas y también alimentos sanos, entonces eso escuchamos el día de hoy al principio y pues recordarles que conozcan, invitarles a que conozcan todo el proyecto de Vía Orgánica, acuérdense que ahí en Margarito Ledesma, número 2, en la Colonia Guadalupe, tenemos el restaurante y la tienda, que les mandamos muchos abrazos a mis compañeros que trabajan ahí, que me mandaron acá un recordatorio de todas las cosas que ustedes pueden encontrar en la tienda y en el restaurante, acuérdense que pueden encontrar huevo, pollo del rancho de Vía Orgánica, que también hay productos naturales para tratar gripas, dolores musculares, hay cremas también faciales, shampoos, libres de sustancias que puedan dañar nuestro pelo, nuestra piel, nuestro organismo, también hay granos que no tienen ningún pesticida de pequeños productores de aquí de la región, pueden encontrar semillas por si se van a animar a sembrar después de escuchar el programa, después de haber escuchado seguramente a Azucena, a Toño, que ya se van a animar a sembrar, pues pueden encontrar semillas en la tienda y en el restaurante y en la parte del restaurante, acuérdense que hay comida tradicional, pueden encontrar mole, pipián, enchiladas, pueden encontrar también alimentos para llevar por si se les hizo tarde, también hay sopas que se preparan ahí mismo en Vía Orgánica, se pueden llevar también sus cafés, postres deliciosos y yo siempre les recuerdo, van a decir que yo siempre me echo mi cerveza en Vía Orgánica, pero la cerveza está bien sabrosa, se pueden ir a tomar su cervecita en las tardes, ahí en Vía Orgánica con una pizza que se hace ahí en el horno de leña, entonces invitarles a que conozcan la tienda, el restaurante y ya que están ahí, acuérdense los que ya me escuchan cada martes, pues ya se la saben, pero los que no, acuérdense que ya que están en la tienda y el restaurante suban las escaleras y conozcan ese huerto urbano que la idea es que nos inspire a tener la posibilidad de volver a sembrar alimentos en los espacios que tengamos, sean grandes, sean chicos, sea que tenemos una super tierra o nada más posibilidad de tener una maceta en una ventana, pues que volvamos a sembrar nuestras hierbas de olor, nuestros alimentos y que eso nos permita volver a conectar con la tierra, entonces les invito a que conozcan ese huerto urbano que está en la parte de arriba, en la azotea del restaurante y la tienda de Vía Orgánica y también en la parte de arriba tenemos un espacio, un salón donde cada jueves a las 4 de la tarde se hacen talleres que siempre son gratis, entonces les invitamos a que vean cuáles van a ser los talleres de la semana, ustedes lo pueden ver en la página de Vía Orgánica, en la parte del calendario, lo pueden ver en el Facebook de Vía Orgánica, nos pueden escuchar aquí en la radio que yo cada martes les recuerdo cuál va a ser el taller del jueves y también a lo largo de la ciudad en diferentes puntos está pegado el calendario de Vía Orgánica, entonces les invitamos a que vean cuál es de su interés y aparten esos dos horitas del jueves de 4 a 6 para compartir, para aprender entre todos y que vayamos haciendo esta comunidad de personas que queremos una vida mejor, de personas que queremos una vida más consciente, más en contacto con el medio ambiente, entonces les invitamos a que conozcan este espacio y también acuérdense que pueden visitar el rancho de Vía Orgánica, este rancho que es un lugar en donde se está trabajando todos los días para que sea un espacio educativo, para que todos y todas podamos aprender cómo hacer nuestra composta, cómo hacer nuestra lombricomposta, la importancia de sacudirnos esta idea de todo igualito y de monocultivos y tener diversidad y asociar cultivos, rotarlos, saber que ahora en invierno pues la misma estación nos pide que sembremos otras cosas, que protejamos estos huertos, cómo protegerlas, cómo guardar nuestras semillas, ese rancho se puede visitar para hacer talleres, por si ustedes se quieren hacer ahora en diciembre una escapadita de aquí de San Miguel, está solamente como a 20, 25 minutos y pueden ir y hospedarse en las cabañas que están ahí y aprender, a lo mejor se animan a armar un paquete de irse a quedar a las cabañas y después tener un taller de cómo cosechar sus alimentos, de cómo cultivar sus alimentos en los espacios que tengan. También acuérdense que están los recorridos a caballo, está toda esta parte de captación de agua de lluvia para poder tener los cultivos que se tienen en el rancho. Aprovechen a mis compañeras y a mis compañeros que les mando un abrazo, que la verdad saben un chorro de cosas y les encanta compartirlas. Entonces visiten el rancho, el rancho se puede visitar todos los días del año, lo único que tienen que hacer es avisarnos que quieren ir para que estén esperando los mis compañeros y nos pueden avisar directamente en la tienda o en el restaurante, decir que quieren ir al rancho o en el correo rancho arroba vía orgánica punto org, nos dicen oigan somos 10 y queremos visitar el rancho, profes, acuérdense que pueden llevar desde el kinder hasta la universidad, pueden llevar a sus estudiantes, entonces invitadísimos a conocer más y aprovechar este espacio de vía orgánica y pues el día de hoy justamente tengo aquí, bueno aquí virtualmente a mi compañera Azucena Cabrera, quien dirige y coordina toda esta parte del rancho y que siempre la verdad es un placer escucharla porque enamora y dan ganas de aprender más de la tierra y de volver a cultivarla. Azucena justamente el día de hoy nos va a platicar la importancia y la forma en la que podemos cuidar nuestro huerto en invierno, qué hacer ahora en el invierno con esas plantas que tenemos cultivadas, cuáles son las que se pueden dar mejor en esta temporada y también nos va a invitar a un taller que va a ser este sábado en donde nos van a dar consejos para saber cuándo cosechar nuestras verduras porque ya nos han ido dando talleres de cómo sembrarlas, de cómo cuidarlas y ahora también de cuál es el momento para cosecharlas y qué podemos hacer con esas cosechas que a lo mejor sembramos acelgas y ahora tenemos acelgas y acelgas y acelgas, pues qué usos le podemos dar a esos alimentos que sembramos. Entonces vamos a escuchar a mi compañera Azucena que nos cuenta de esta parte del huerto en el invierno. Pues muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, que nos sintoniza, siempre les agradecemos que tengan el tiempo pues de poner por ahí mientras hacen otras cosas este programa de radio. El día de hoy esta cápsula se las compartimos desde el Rancho de Vía Orgánica con la intención de compartir con ustedes cómo podemos cerrar las actividades en nuestro huerto de hortalizas. Así es de que los invitamos a escuchar esta pequeña cápsula informativa, donde además de aprender qué podemos hacer ahorita en invierno, pues les haremos la invitación a nuestro próximo taller que se titula Cosecha tu propia ensalada. Es una actividad donde aprendemos a aprovechar de una mejor manera los alimentos, cómo se cortan, cómo en invierno podemos cultivar nuestra ensalada, que es algo rápido, fresco y nutritivo. Como primera entradita les queremos compartir que como ustedes saben en este clima en San Miguel de Allende que entra el invierno, pues una de las características de este clima es que sentimos el ambiente más fresco, las noches son más frías, a veces hay bajas temperaturas, sin embargo a ustedes que nos escuchan y que ya tienen sus huertos en la casa, en la azotea, en la escuela o en algún área de traspatio, sí es posible sembrar algunas cosas y precisamente esta información esperamos les sea muy útil porque trabajar en el huerto en época de invierno, pues tiene muchos beneficios. Además de que sí podemos cosechar algunas cosas, el beneficio yo considero que más grande es que podemos descansar nuestro huerto. Es la etapa donde podemos, no es mandar a dormir el suelo, sino recuperarlo, recuperar los nutrientes, la vida, es como si el suelo volviera a respirar en esta época de invierno. ¿Y cómo sucede eso o cómo lo podemos lograr? Pues miren, para lograr que nuestro suelo vuelva a respirar necesitamos cultivar abonos verdes. Los abonos verdes son una mezcla de algún grano con alguna leguminosa, puede ser trigo con haba, cebada con haba, cebada con chícharo, avena con chícharo, avena con haba, con garbanzo, y esta mezcla de granos, o más bien esta mezcla que le llamamos abono verde, es una mezcla que tiene la virtud de recuperar el suelo después de un ciclo de producción, de mejorar la calidad del suelo, la estructura, las condiciones físicas del suelo, la capacidad de almacenar agua, de almacenar vida, de fortalecer su sistema pues que articula a un suelo vivo y a un suelo sano. Así es de que esta cápsula está centrada en esas abonos verdes que podemos nosotros colocar, ya sea en nuestro cajón o nuestra cama de cultivo. Y menciono haba o chícharo porque son los cultivos que más se adaptan o que más se acomodan a este clima frío. Son leguminosas que pueden desarrollar en este ambiente con estas temperaturas frescas y que sin embargo tienen un desarrollo favorable. Es decir, que incluso necesitan el poco de frío o de fresco para desarrollar bien. Así es de que estos cultivos nosotros los queremos usar a propósito en esta temporada, después de que ya cosechamos la milpa en nuestro cajón, en nuestra parcela, después de que ya levantamos jitomates, sandías, melones, calabazas, es el momento más adecuado para devolverle al suelo esta oportunidad de recuperarse para que esté listo nuevamente para primavera y que venga otro cultivo, sea cual sea el de nuestra elección. Entonces es una etapa muy importante donde los invitamos a conocer los abonos verdes, a conocer el beneficio que tiene y además, pues hacerlo en la casa. Si tienen por ahí lentejas, si tienen habas, habas criollas de dolores, donde nos proporcionaron alguna vez unos compañeros semilla y que todavía nosotros la mantenemos, cada año la sembramos y recuperamos semilla, es el momento para hacerlo. Se crece esa mezcla de granos, hace biomasa, la biomasa es toda la parte vegetativa, todo el montón de hojas que los cultivos van a desarrollar. En el caso de los pastos, pues esas hojitas que van a crecer, que amacoyan o macoyan, que quiere decir que de una semilla de trigo o de cebada, se multiplican muchas hojas de acuerdo a la cantidad de frío que reciban. A veces hay más frío, hay más macoyo, a veces hay menos frío, hay menos macoyo. O sea, se hace que se tupe más esa cama o ese cajón. Y en el caso del lava o del chicharón, pues la biomasa es todo lo que desarrolla por encima del suelo, la cantidad de hojas y de follaje que puede desarrollar esas plantas. Después, cuando el abono ha llegado a una edad de más o menos dos meses o mes y medio, dependiendo cómo se desarrolla de rápido, lo vamos a cortar y a integrar en ese mismo espacio donde creció. Así es de que ustedes están agregando no solo la parte radicular, que tuvo una función bien importante, sino también la parte verde que creció por encima del suelo. Entonces, estamos integrando una microbiología que está encima del suelo y también que se desarrolla a partir de las raíces y que las leguminosas, como sabemos, tienen esta facilidad de fijar el nitrógeno que anda en el aire y depositarlo en unas capsulitas por medio de unas bacterias. Así es de que este efecto lo logran las leguminosas, que combinado con los zacates tiene un efecto muy favorable para el suelo. Y es muy interesante, es un momento casi de descanso, de recuperación, como de volver a estabilizar nuestro suelo. Lo vamos a sembrar ahorita, lo vamos a integrar por ahí de finales de enero, más o menos, mediados de enero, y vamos a preparar nuestra cama para el siguiente cultivo. Fíjense también que en esta ocasión tuvimos como visita a nuestro compañero y maestro, Estefan, de Minnesota. Estefan es un agricultor de muchos años, con una trayectoria larga, y él, en estas visitas que nos hace al rancho de Bioorgánica, pues viene con la intención de capacitarnos para conocer más cómo podemos lograr una producción más eficiente con una rotación de cultivos adecuada. Es decir, partiendo de la filosofía de cuidar la salud del suelo. Entonces es muy importante porque esta pequeña clase que él nos puede compartir, de verdad logra grandes resultados. Y hoy estamos compartiendo con ustedes, pues estas noticias, estas novedades, para que no dejen de que si esas macetitas ya les dieron, ya les crecieron alguna hortaliza, alguna matita de maíz, o alguna flor incluso comestible, pues que las recuperen haciendo la siembra de, acuérdense, leguminosas con algún cereal. Después de dos meses, o cuando tenemos la floración en un 10% de las habas, que ya empiezan a aparecer las primeras flores, es el momento más adecuado donde vamos a integrar este abono verde al suelo. Y fíjense qué curioso, porque abono verde, pues se refiere al abono que no se lo damos como composta, sino que se lo estamos dando vivo o verde, en un estado tierno y fresco, y que para el suelo también es otro alimento que lo va a complementar. Así es de que tenemos la composta, que es un alimento que viene de la descomposición de todo el material orgánico, pero también el suelo se alimenta de la parte verde o fresca, que tiene esos beneficios. Entonces, en esta temporada los invitamos, pues a tomar ese tiempo, en serio que hacer este ejercicio, a ver hijos en la casa. Vamos a agarrar este surco, y como estamos en invierno, y no alcanzamos a sembrar los jitomates, ya escuché la radio, estaba por allá Azucena diciendo estas cosas, y vamos a sembrar haba, y le vamos a echar este trigo. Y entonces aquí lo vamos a cuidar, y por ahí de los dos meses, mes y medio, lo vamos a revisar, cuando ya esté listo lo vamos a, se corta, se puede triturar, y se deja encima del suelo. Se puede mezclar o integrar unos 5 o 10 centímetros con la primer capa, o se puede simplemente dejar. Posteriormente, después de este fenómeno, esta tarea, pues dicen ya, ya lo hicimos, ahora sí, en marzo, yo ya tengo germinando mis jitomates, o mis chiles manzanos, que me prometí, hacerlo, en este próximo ciclo. Y entonces sí, cuando ya los tengan germinaditos y listos, con sus pares de hojas adecuados, y su desarrollo, de una planta lista para salir al surco, o a la cama, este, pues ya, la sacan, la colocan, y van a ver el efecto de cultivar, después de haber abonado, con esta mezcla de leguminosas y cereales. Van a ver cómo su suelo vuelve como a sacudirse, como a generar un efecto, como potencializador del desarrollo de las plantas. Es una respuesta, a lenguaje del suelo, que nos va a decir, pues estoy contento, me siento cómodo, me siento fuerte, de tal manera que, puedo soportar que aquí mismo, me crezcan estos, matas de chile manzano. Aquí están los frutos, aquí está el vigor de la planta, aquí están los nutrientes que necesito. Más o menos así, es como lo podemos ejemplificar. Y si ustedes se dan a la tarea, de hacer este surco que yo les platico, que puede ser un cajón, que puede ser cinco macetas de guacales reciclados, que puede ser una cama de un metro cuadrado, y hacen ese efecto ahorita, es un momento muy adecuado para sembrar el abono verde, porque si lo hacemos ahorita, estamos adelantándonos a que nuestro ciclo de primavera, que vamos a cultivar en marzo, tenemos una cama lista, para que todo cultivo que vamos a poner, crezca en las mejores condiciones. Entonces, esa es la invitación, que si estamos en invierno, le demos como este sentido a cultivar, para nuestro suelo, para tener un suelo fuerte, limpio, saludable, y listo para los alimentos que nos vamos a comer. Por otro lado, les quiero contar de cómo cultivar la ensalada, en esta temporada de invierno, así es de que, también se puede, cómo podemos cultivar nuestra ensalada, tarea para los niños que salen de vacaciones, para las mamás que quieren poner a sus chicos en acción en casa, aquí viene un reto muy padrísimo, estaría muy bueno que si alguien lo logra, pues luego nos comparta cómo le va. También considerando que estamos en invierno, uno de los cultivos que yo pienso que es sencillo de crecer, nutritivo, fácil, fresco, crujiente, lleno de vida, pues es, cultiva tu ensalada, porque normalmente las hojas de ensalada, pues crecen en el ambiente fresco, o en el clima así templadito frío. Entonces, si se consiguen sus semillitas de lechuga, que pueden adquirir en el mercado orgánico, en el mercado rural de vía orgánica, o con algunos conocidos que tengan, semilla de lechuga, semilla de espinaca, de acelgas, ¿qué más que se les ocurra? Ahorita les pongo otros ejemplos, pero ahorita vamos a enfocarnos en la ensalada. Lechuga, espinaca y acelga. Ya está. Si por ahí pueden conseguir semilla de rábano, de perejil, de apio, órale, súper, lo que consigan. Esto lo pueden sembrar en su cajón, al boleo, en una mezcla así mixta. La tapan, se aseguran de que cada día se humedezca, se humedezca, se humedezca, y van a brotar las semillas. Algunas van a brotar primero que otras, pero en ese cajón ustedes pueden cortar unas tres o cuatro veces, o hasta más, dependiendo cómo lo quieren aprovechar, su ensalada fresca, para que se la coman inmediatamente. Entonces, dense a la tarea de conseguir semillitas de varias lechugas, de algunas espinacas, de algunas acelgas, y si tienen por ahí algunas que les quedaron, que ya no les germinaron bien, de algunos betabeles, de algunos rábanos, la hoja de rábano también se come, órale, al cebollino, la hoja de cebollita, también se le puede agregar a la ensalada, y queda muy delicioso. Entonces, lo pueden hacer, como un reto de vacaciones, lo cuidan, lo cuidan, lo cosechan, y entran a la escuela, le dan otros dos cortes, y ese cajón se acaba. De alguna manera, tienen una producción viva, verde, nutritiva, en su casa. Necesitarán un rayito de sol, un poco de tierra, y un poco de agua. Además de las semillas que ya les comenté. Y de esta manera, pueden cultivar su ensalada, en esta temporada de invierno. ¿Qué les parece la idea? Y finalmente, pues hacer una invitación, porque cerramos con un último taller, en el rancho de Vía Orgánica. El taller se titula, Cosecha tu ensalada. Y la invitación a todos los que vengan, es platicar más, de los abonos verdes, que ya les comentaba, platicar más, de cómo cultivar nuestras ensaladas en casa. Y finalmente, haremos una actividad, donde los invitamos a cosechar directamente del huerto, acá en el rancho de Vía Orgánica, cortar la hoja que más se les apetezca, y juntos armar nuestra ensalada. cosecharla, cortarla, limpiarla, y finalmente, presentar nuestra ensalada para degustar. Todas las formas y las posibilidades, de cómo podemos crecer, en espacios pequeños, en espacios comunitarios, es una buena manera de, pues de acercarnos más con los ciclos de vida. Y de compartir con los vecinos, con los familiares, pues con la gente que nosotros queremos, y con la que no también. Es una manera de unirnos. Entonces, de hacer las paces, ¿qué les parece que el huerto sea, en este año que va a entrar, y en este año que estamos cerrando, el pretexto para reconciliarnos, como vecinos, hombre vecino. ¿Sabe qué? Le propongo un plan. Vamos a echar una sembrada de garbanzo, y próximamente nos echamos la mano, para colaborar con las actividades, que puedan ser muy mínimas. El garbanzo es un cultivo muy noble para crecer. Pero, al final, hacemos una asada de garbanzos, una tostada de garbanzos, y una botana aquí para compartir. Entonces, son una buena manera, yo considero siempre, que el pretexto puede ser el huerto, para muchas cosas más. Entonces, los invitamos a este próximo taller, recuerden que siempre hay beca, para los sanmiguelenses, recuerden que si necesitan un RAI, también es posible, solo necesitan, dejar sus datos en la tienda de Vía Orgánica, o escribir al correo, de rancho, arroba Vía Orgánica, para darle seguimiento, a su, a su visita, a su participación en el taller. Entonces, los saludo con mucho gusto, les deseo lo mejor, y, pues agradezco siempre, que están por ahí pendientes, de las novedades, que les compartimos. Entonces, pues hasta la próxima, ojalá que pronto, estemos con ustedes, compartiendo, cómo nos fue con el abono verde, el resultado del suelo, y que podamos hasta hacer, como dice David, una transmisión en, en vivo. Pues nos vemos, y muchas gracias, los saluda Azucena. Bye. Oigan, pues ya escuchamos a Azucena, que ya nos dejó aquí, con unos cuantos retos navideños, de cuidar, nuestro huerto, en el invierno, buenísimas ideas, espero que todos, ya estén pensando, qué leguminosas, y qué granos, van a sembrar, ahí en sus macetas, que ya nos dieron jitomates, que ya nos dieron calabazas, que ya nos dieron, esta temporada, pues ahora, regresarle al suelo, y ayudarle, a que sea un suelo muy sano, entonces, esta mezcla, de leguminosa y cereal, para volverlo a nutrir, y esta parte, de la ensalada, está buenísima, muchísimas gracias, Azucena, está bien bonito, el plan, justamente ahora, de vacaciones, que no pensemos, que solamente el huerto, es ahí en marzo, y que necesitamos calor, sino ahora también, pues una de las actividades, que podemos hacer en casa, ahora que vamos a tener, niñas, niños de vacaciones, y a los que no tenemos, niños, niños, pues también, que se pongan, en estos espacios, que tengan libres, a volver, a sembrar, esta parte, y empezar una alimentación, más sana, ahí nos dejó por ahí, el reto de dejar, lechugas, espinacas, acelgas, y otras ideas, como el betabel, el rábano, el cebollín, el perejil, de sembrarlos, y tener ahí a la mano, nuestra ensalada, para que los propósitos, no tengan que llegar, hasta el año nuevo, sino que empiecen, desde este mes, y que sigan, a lo largo, de todo el año, que ya viene, entonces, invitadísimos, aprender más, es una gozadera, escuchar a Asu, y escuchar a mis compañeros, que están ahí, en el rancho, les invito, a que si tienen ganas, de empezar, aprender más, del huerto, pues láncense, este 8 de diciembre, al rancho, de Vía Orgánica, para aprender más, justamente, de cómo cosechar, y aprovechar, esta parte de los cultivos, preparando una ensalada, del huerto, ya nos dijo Asu, que hay beca, que hay posibilidad, de aventón, así que, a los que estén interesados, vayan a Vía Orgánica, y digan, oigan, yo escuché a Susana, en el radio, y quiero saber más, de cómo está la beca, y de si me pueden, dar un aventón, para ir al rancho, de Vía Orgánica, al taller, del sábado, 8 de diciembre, invitadísimos, y si no, tienen chance de ir, pero les gusta, estar ahí en internet, pues escriban, a rancho, arroba, Vía Orgánica, punto org, y pónganse en contacto, con mis compañeros, para que les hagan, ahí espacio, en el taller, de este 8 de diciembre, y ahí, estemos todos, muy contentos, disfrutando, de este espacio, tan bonito, y aprendiendo más, de cómo cultivar, nuestros alimentos, y fíjense, que este jueves, también tenemos taller, tenemos un taller, pues que, con estas fiestas, va a ser muy útil, porque van a poder aprender, a cómo elaborar, su propia piñata, tenemos el taller, con Victoria García, que nos ha acompañado, aquí en la radio, y le mandamos, muchos saludos, y nos acompaña, ahí en el mercadito rural, cada primer domingo de mes, y ahora, Vicky, nos va a dar, este taller, de elaboración, de piñatas navideñas, vénganse, este jueves, es a las 4 de la tarde, el taller, es gratis, así que, disfruten, este conocimiento, que nos va a compartir, Vicky, si tienen a sus niños, o sus niñas, pues también, es una buena actividad, a hacer en la tarde, este jueves, a las 4, ahí en la parte de arriba, de vía orgánica, pues entonces, invitados, el jueves, nos vemos, para hacer piñatas, y el sábado, nos vemos, para ir a cosechar, y aprovechar, este, estos cultivos, para hacer nuestra ensalada, del huerto, ahí en el rancho, muchísimas gracias, por escucharnos, este martes, nos escuchamos, el próximo martes, vamos a tener, como invitada, a Alison, que también nos gusta mucho, que nos, que nos hable, y nos va, nos va a hablar, precisamente, ya escuchamos, cómo cuidar el huerto, en el invierno, ahora Alison, nos va a platicar, cómo cuidar nuestro cuerpo, en el invierno, para que no nos enfermemos, y entonces, es, yo creo que un tema, bien importante, para aquí David, también, que se nos cuide, y para todos, los que nos están escuchando, cómo cuidarnos, para que en el invierno, no nos den, las enfermedades, las enfermedades clásicas, invernales, y justamente, hablando de, cómo prevenir, estas enfermedades, del invierno, pues me voy a despedir, con ustedes, hablando, del tejocote, entonces, vamos a escuchar, esta cápsula, que grabé, del tejocote, y nos escuchamos, el próximo martes, Vía Orgánica presenta, Sembrando Semillas de Conciencia, hoy hablaremos del tejocote, un aliado en el invierno, aunque es pequeño, y de aspecto sencillo, el tejocote, es importante, por su aporte, a la nutrición, y a la salud humana, se emplea, tradicionalmente, en miles de hogares, mexicanos, durante las fiestas, navideñas, ya sea, para elaborar, ponche, jaleas, y postres, o para llenar, la tradicional piñata, que une a familiares, y amigos, el conocimiento, de este aromático, proviene desde tiempos prehispánicos, de hecho, su nombre, se deriva de la palabra náhuatl, tejocotl, que significa, piedra agria, o fruta como piedra, y se sabe de su utilización, desde el inicio, desde antes, desde la colonia, se cosecha, principalmente, entre los meses, de octubre, y noviembre, en los estados, de Morelos, Chiapas, Hidalgo, y el estado de México, múltiples poblaciones, asentadas, en el actual territorio, mexicano, ya empleaban este vegetal, con fines nutricionales, medicinales, y de ornato, aunque su cultivo, era escaso, y se prefería, recolectarlo, en los bosques fríos, localizados, en las laderas, de los montes, donde comúnmente, crece junto a pinos, y encinos, el árbol, que produce el tejocote, se conoce, con nombres, como manzanillo, y carjashi, en lengua purépecha, originaria, de Michoacán, aunque en casi, toda su área, de distribución, se le designa, con el mismo nombre, que el fruto, tejocote, es una especie rústica, lo que significa, que no requiere cuidados, o nutrientes especiales, aparte de los que se encuentran, en su entorno natural, incluso puede crecer, en lugares adversos, el tejocote, aporta una importante cantidad, de sustancias benéficas, desde el punto de vista, nutricional, contiene calcio, hierro, vitaminas C, y vitaminas, del complejo B, además, el consumo, de este fruto, cocido, acompañado con miel de abeja, es útil en el caso de tos, resfriados, gripe, e infecciones en estructuras de los pulmones, como bronquitis y neumonía, por lo que incluirlo en la dieta habitual, durante la temporada fría, es muy benéfico, asimismo, ayuda en caso de diarrea y estreñimiento, ya que posee sustancias digestivas, como pectinas y fibra, las distintas partes de este vegetal, son empleadas dentro de la herbolaria mexicana, la infusión que se obtiene de las hojas, raíz y corteza del tejocote, es útil en el tratamiento de problemas del aparato digestivo, y cuando se le agrega manzanilla y otras hierbas, permite eliminar parásitos intestinales, por si fuera poco, el tallo, es muy apreciado en la elaboración de artesanías y utensilios, o bien, puede utilizarse como leña, las hojas son consumidas por el ganado durante el pastoreo, además de que se ha visto que los frutos aumentan la cantidad de leche en la ordeña, ahora ya lo sabes, incluye tejocote en estas temporadas, y disfruta de su delicioso sabor y beneficios para la salud. Este fue tu programa BioOrgánica Radio, sigue en sintonía, y te esperamos en nuestra próxima transmisión. BioOrgánica Radio.